El niño mató a la derecha A él le gusta guardar día dos en una jarra Y eso no es nada, ay si lo conociera ahora, me dirías que está muy mal, que no duerme en la mañana y no duerme en la noche, de tanta, tanta maldad. Ay ni yo más te voy a hallar, a él le gusta un guardadiado en una jarra, y eso no es nada.